El Señor esté con ustedes, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo se acercaba a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, lo cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dice, dijo, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha llegado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado, sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sendanos. Ayer, en la comida, creo que fue, estábamos platicando, los padres, las monjitas y un servidor, y creo que fue Padre Jorge Raimundo y Madre Perla que estuvieron compartiendo anécdotas de personas que se sentían solas. Creo que Padre Jorge contó esta anécdota, se me hizo muy interesante, de un joven, una persona que se quería suicidar. Y entonces, llegó un policía y se sentó con él. Y él se puso a cantar con el muchacho. Se puso a cantar y le preguntó, él se puso a cantar y le preguntó, ¿qué canción, qué grupo te gusta más? Y ya le dijo. ¿Qué canción te gusta más? Y ya le dijo. Ah, pues, a mí también. Y se puso a cantar. Y después de estar cantando, se puso él también a cantar. Y no me acuerdo exactamente qué palabras le dijo, pero al final el muchacho le dijo, deme un abrazo. Deme un abrazo. Y la otra anécdota de Madre Perla, no me acuerdo cómo fue, pero va por la misma idea. Y todavía Padre Jorge decía, pues, para ser felices necesitamos ocho abrazos al día. Sí, es una teoría muy interesante. Pero siempre tenemos la necesidad de algo. Algo que yo he descubierto y ahora, que, bueno, no ahora, sino hace muchos años que me salí de la casa de mis padres cuando decidí venirme a vivir acá, a la Baja California. el hecho de recordar la forma como un mamá preparaba la comida. O sea, ese guiso, ese guiso que, ese sabor especial, ese toque que tienen las mamás y que los hijos se acostumbran, uno lo añora. Incluso hay quienes le hablan, mamá, ¿cómo haces los huevos? Mamá, ¿cómo haces esto? Hasta se asustaron, ¿verdad? Yo también. Mamá, ¿cómo haces aquello? ¿Cómo haces lo otro? Y entonces viene, pues, mira, hay que hacerle así, hay que hacerle. O sea, ¿pero qué pasa con los niños huérfanos? Los niños que no tienen esos recuerdos, que no tienen a dónde regresar o a dónde apoyarse. Muchos, muchas personas, a mí me ha tocado, como médico, como sacerdote, cuando están en crisis, vuelven al único lugar donde se sintieron seguros, al vientre. Y uno los puede encontrar tirados en el piso en posición fetal. ¿Por qué? Porque de alguna manera buscamos siempre regresar al lugar donde nos sentimos seguros y protegidos. Esto es bien importante entender porque a veces, a veces, los papás no entienden la importancia de hacerles sentir y descubrir a sus hijos la relación con Dios. Ese lugar especial, íntimo, donde tarde o temprano ese hijo que a lo mejor se perdió o a lo mejor anduvo más perdido que el hijo en la llorona, en cuestiones no saludables, anduvo en el pecado, anduvo en el vicio, tarde o temprano recordará al Dios de su madre, al Dios de su padre. Pero, ¿cómo puede alguien regresar a un lugar que no conoce, que no ha conocido? Entonces, a veces, a nosotros nos corresponde como sacerdotes y esa es la idea, que ustedes empiecen a tener una relación íntima con Dios. no importa la edad, no importa que ya estés roquito, pero nunca se es demasiado tarde para empezar esa intimidad a donde sabes que puedes estar seguro, protegido, amado, entendido, aceptado, sanado y liberado, que es lo que normalmente cuando voy y me quedo a la casa de mi mamá porque la señora que la cuida tiene dos días de descanso entonces yo me voy con ella y siempre que yo ¿qué quieres de cenar? ¿qué quieres de esto? ¿te preparo esto? ¿te preparo lo otro? Siempre, siempre. No falta una sola vez en que yo no vaya que mi mamá no me ofrezca algo porque así son las madres echan a perder a los niños son muy cariñosas y yo siempre le agradezco a mi mamá todos esos detalles todas esas atenciones ahora imagínense cómo es Dios con nosotros por eso es importante que entendamos esta primera lectura del profeta Miqueas ¿sí? y es cuando entendemos cómo el pueblo después de pecar después de haberse alejado recuerda recuerda a veces tal vez no sea una experiencia física pero recuerda la fe de su abuela la fe de su abuelo la fe de sus padres que le permiten tratar de buscar esa zona donde puede encontrar esa fortaleza más ahora los jóvenes los jóvenes ahora desgraciadamente y también los adultos bueno todo mundo andan con un vacío con un sentido sin sentido que los lleva a la desesperación a la angustia y quieren llenarse o se llenan a través de horas horas y horas en juegos en el celular en el internet en el Netflix en las redes sociales o en el trabajo hay gente que sufre de trabajitis aguda y pierden toda esta situación entonces es muy interesante entenderlo dice señor Dios nuestro pastorea a tu pueblo con tu callado al rebaño de tu heredad por eso el pueblo judío tenía una tarea fundamental especialmente en las celebraciones fuertes como la pascua que era lo que hacían transmitían las maravillas que Dios había hecho por ellos y esto era parte necesaria fundamental y hay un parte del rito que pregunta el más joven ¿por qué esta noche es especial? la pascua judía y el más viejo explica por qué es especial por la acción liberadora y misericordiosa de Dios por el pueblo esto es lo que nosotros tendríamos que transmitir pero saben que aunque Dios nos haya sanado nos haya liberado muchas veces y nos haya bendecido no transmitimos nada transmitimos con más certeza el miedo la angustia o sea olvidamos las maravillas que Dios hace por nosotros y de repente transmitimos con una facilidad el miedo la angustia la desesperación el enojo con el esposo se lo transmito a los hijos la frustración que tengo en el trabajo y lo transmito entonces hace falta ese lugar donde los hijos porque ustedes no van a estar siempre pero Dios siempre va a estar si nosotros le enseñamos a los hijos a recordar y a experimentar eso tenganlo por seguro que sus hijos tarde o temprano regresarán pero hay que hacerlo primero nosotros hay que experimentar esa intimidad con Dios toda alianza que Dios hacía en el antiguo testamento toda alianza no es otra cosa que una relación de familia oiganlo bien de familia de como Dios trata de acercar al pueblo lo hizo con Adán y Eva lo hizo con Noé lo hizo con Moisés con Abraham con Isaac con Jacob con Moses y lo hizo con David pero ya la forma más intensa de hacernos familia de él es a través de su hijo a través de ese sacrificio ya con eso es para que cada uno de nosotros en los momentos más difíciles y en los momentos más hermosos nos sintamos parte de esta familia una familia que nunca te abandona una familia que siempre está contigo y que esto es lo ideal que nosotros transmitamos y enseñemos nosotros como pastores pero ustedes también a sus hijos a su familia desgraciadamente hace falta esta conciencia esta este entendimiento dice pastarán en Basán y en Galap como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios yo creo sin temor a equivocarme que todos los aquí presentes hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el amor de Dios el poder de Dios y saben que es lo que nos ha faltado transmitirlo se nos olvida yo quisiera que las mujeres con todo respeto se acuerdan santo y seña de todo tienen una memoria increíble pero se acuerdan más de lo malo que de las maravillas que Dios se acuerdan más de lo que les hizo el marido que lo que les hizo Dios ¿cómo es posible eso? y viven viven encerradas en su dolor en su sufrir es que me hizo es que me dijo es que lo y también los hombres dice que Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel no mantendrás por siempre tu cólera pues te complaces en ser misericordioso volverás a compadecerte de nosotros volverás o sea no hay pecado que Dios no perdone si hay arrepentimiento dime dime quien te ofrece eso habrá gente que te perdone pero no volverá a creer en ti después de lo que has hecho ¿por qué no experimentamos eso? ¿por qué no nos damos esa oportunidad de volver a entender las maravillas de la misericordia de Dios por nosotros? volverás a compadecerte de nosotros aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres lo que sostenía al pueblo era la confianza de las maravillas que Dios había hecho esto es lo que ahora no tenemos los hijos y ustedes a lo mejor no tienen de donde agarrarse porque no tienen esta memoria salvífica no tienen y saben que ¿cuál es la memoria salvífica? la Eucaristía si entendiéramos lo que se vive en cada misa saldrían de aquí renovados se hacen nuevamente familia de Dios forman parte de la familia divina puede ser que tu madre te reniegue y no la aguantes o que te abandonó o rechazó puede ser que tu marido ande de coqueto pizcapocho cusca y pispireto puede ser que te metan a un asilo y porque ya no te quieren Dios siempre estará contigo pero saben lo triste que no entendemos el milagro que sucede no se trata de sentir se trata de abrazar el pertenecer en esta alianza que se realiza en este pacto de yo seré tu Dios tú serás mi pueblo yo seré tu padre tú serás mi hijo y somos en Jesucristo ese hijo por eso es maravilloso entender la parábola del hijo pródigo que es lo que hizo regresar al hijo pródigo con el padre el recuerdo de lo que tenía las maravillas que tenía y esto es fundamental ojalá un día ustedes entiendan descubran lo que tienen con Dios nada más que pues estamos ciegos por eso digo que el pecado que hace nosotros nos hace ciegos sordos y tontos no veo no oigo y peor tantito no entiendo no alcanzo a comprender lo que es él recordó que en casa de su padre hasta los más insignificantes trabajadores tenían una dignidad más grande que la de él regresó arrepentido pero tenía un lugar a donde regresar quiero que sepas que tú tienes un lugar a donde regresar siempre está ese lugar apartado para ti date esa oportunidad deja de estar sintiendo lástima de ti ni victimizándote estás donde estás probablemente por tus pecados y sobre todo por las decisiones que hiciste sin Dios porque no te dejaste guiar por Dios no le preguntas oye señor mira me anda pretendiendo este chamacón me caso con él no te casaste es por sonsa digo por las tres leyes no que dice mi mamá ¿cuáles son las tres leyes? por la iglesia por el civil y por taruga ¿por qué? porque no supiste escuchar no estoy diciendo que sea malo casarse es maravilloso pero hay que aprender a escuchar hay que aprender a oír lo que el señor pero ¿cómo lo voy a oír si no estoy acostumbrado a preguntar? si no estoy acostumbrando a buscar hay un lugar de familia hay un lugar reservado en la mesa de Dios para ti descúbrelo vuelve a descubrirlo o por primera vez descúbrelo velo porque hay mucha gente que vive como huérfanos a pesar de que tengan familia a pesar de que tengan trabajo a pesar de que tengan dinero a pesar de que tengan todo son huérfanos porque no tienen un lugar seguro donde regresar donde sentirse amados protegidos por Dios los invito que hagamos un momento de silencio y cada uno en su interior vamos a contestar dos preguntas ¿qué te dijo hoy a ti esta palabra? desde tu condición estás casado soltero joven anciano adolescente niño sano enfermo no sé lo que traigas ¿qué te dijo hoy a ti esta palabra? y segundo ¿a qué te invita? ¿a qué te cuestiona? ¿qué tengo que hacer? desde esta palabra que hoy se me ha proclamado y predicado en silencio unos momentos mientras ustedes siguen meditando voy a presentar el pan y el vino y las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes gracias 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 Gracias.